Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, creo que la mayoría ahorita están dormiditos, descansando. Y quise hacer un directo cortico para saber cómo estaban. Tengo un rato que no hago videos en directo en esta página. Y quería saber qué están haciendo, si están con sus amigos, tal vez, saliendo por ahí. Ya que es sábado y el sábado es para divertirse. Estaba, estaba... Hola, ¿cómo están? Estaba afuera en el malecón, perdón. Adquiriendo unas entradas para un concierto que va a haber el... Perdón, ando en un ato es terrible. El 27 de mayo en Manta, es de Cristian Nodal. Me imagino que muchísimos de ustedes lo han escuchado, si no son todos. Y aquí están mis entradas. Para las personas que tal vez no sepan del concierto que va a haber aquí en Ecuador, de Cristian Nodal, en el Estadio Jokai de Manta. El viernes 27 de mayo. Yo voy a estar por ahí. Porque sí me gusta. Me gusta escuchar ese tipo de canciones. Por ahí me estoy escuchando yo misma. Bueno, chicos. Eso lo pasaba. Saludarlos. Desearles que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Y pues, que disfruten con su familia. Sí, se me notó el cansancio. Yo hasta ahora sé estar durmiendo. Tengo los ojos como... Es que les cuento que el fin, el día... El día jueves estuvo el cumpleaños de una amiga. Y bebí tequila. Ay, no. No me acuerdo de absolutamente nada. Solo sé que me duele aquí. Tengo un golpe aquí. En la cabeza. Y de ahí no me acuerdo de absolutamente nada. Ni cómo llegué a mi casa. Ni nada, ni nada. Entonces, todavía creo que se me notó el cansancio de esa noche. Me recoger un poquito el cabello. Para que me noten el rostro. No se me vea tan cansada. Entonces, no me acuerdo de mucho. De la de esa noche. Solo sé que éramos puras mujeres. Era una fiesta de puras mujeres. Y ya pues. Pero la pasé súper chévere. Bueno, chicos. Es que tengan una linda noche. Un hermoso fin de semana. Se me cuidan. Chao. Chao. Chao.